Hola chicos, ¿qué tal estáis? Os mando este vídeo porque os traigo un nuevo reto, ¿vale? Necesitáis cuatro o cinco vasos Yo he utilizado cinco Cuatro, los he llenado hasta arriba de todo que casi casi se cae de agua y el último vacío, ¿vale? Necesitáis una pelota o de ping-pong o de plástico o un globo, pero que no sea más grande que vuestro vaso ¿Vale? Algo que flote también con papel albal Podéis hacer una bolita y flota, ¿vale? Papel de aluminio Vamos a ver si lo consigo Se trata de ir soplando y la pelota se va a ir moviendo de vaso en vaso hasta caer hasta el final, ¿vale? Vamos a ver si me sale Y lo conseguí Y lo conseguí Gracias por ver el video.